Es fundamental anticiparse a que las lluvias fuertes se hagan presentes y que un técnico certificado realice un análisis a toda la instalación eléctrica. Debemos recordar que el 95-98% de las instalaciones subocultas no las vemos y puede haber algunos detallitos que no hemos visto por lo mismo. Pero un técnico con equipo especial puede detectar algunas fugas de energía eléctrica o algunos cables que ya ameritan el cambio completo. Las zonas eléctricas se pueden ver afectadas por humedad, cables viejos, sobrecarga eléctrica, picos de voltaje o por un falso contacto. Si salimos debemos desconectar los aparatos que no son prioritarios, como el equipo de sonido, la pantalla, todos ellos que tienen un control remoto. Esto les llama a los técnicos vampiritos porque están chupando energía eléctrica, aunque no los ocupemos. Y se les recomienda fijarse muy bien antes de salir de sus hogares, desconectar los cargadores si no los están utilizando, no utilizar multicontactos o en su defecto no abusar de las extensiones. Alma Cadena, RTV, más noticias.